¿Con la cruz o con el pivotito este? No, da igual, nos la jugamos, ¿eh? ¿Con la cruz o con el pivotito este? Venga, vale. Con la cruz no puedo. ¡Vamos! ¡Cómense el partid! Edu, Nico, ¿lo vas a narrar tú? No, no. ¿No lo narras tú? Hombre, Nico, debes narrar. Sí, por favor. Claro, tío. Necesitamos un narrador, si no yo no me motivo. Oye, la cámara no me gusta esta, ¿eh? Está muy lejos. ¿Cómo se corre más? Con el... Con el de R1, ¿no es? R1 o R2. Ahora me... Espera, espera, espera. Vamos, 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 vamos. Todo preparado en Son Moix. ¿Has puesto más feo, Alex? Sí. Muy bien, chavales, vamos. Salimos. Vamos, Mallorqueta. ¿Cuánto tiempo habéis puesto cada parte? 45 minutos, tiempo real. Sí, sí, sí. Y hasta las 9 de la noche no me voy de aquí. ¡Oh! ¡Ojo, me puede llegar el primero! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vaya tiro, tú! ¿Qué has hecho, Antonio Sánchez? Vamos. ¿Cómo te la juegas en corto? Bueno, claro, yo... El friki flaca. Vamos. ¿Y cómo se quita el balón? Al círculo, ¿no? Al círculo es como se entra sin tirarse al suelo, ¿no? No, al cuadrado no es. No, al cuadrado es tirándose. Pero si tú juegas todos los días, tío, con tu hijo. Mi hijo tiene 3 años. No sé ni lo que es el fútbol. ¡Hala, hala, hala, roja! ¡No, se ha acabado el balón, hombre! ¡Arbi! No, no se ha acabado el balón. Roja, ¿eh? ¿Cómo se roja? ¿No te ha salgado ni tarjeta? No. Ya empezamos. No, hombre, no. Ya empezamos. Qué cagón es este. Esta noche de polémica en el chiringuito. Sí. Roja, perdona, Avelina. Con el jurado. Domino absoluto el Real Club Esportivo Mallorca. Ah, Muriqui. Vamos ahí. ¿Muriqui o Murichi? Pues hacemos ahí de... Voy a llamar de las dos, ¿no? Verdad, Murichi. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, la he tenido! No sé definir, tío. Me cierra... Se me baja la cortina. La presión. ¡Vamos! Es que se cambia el triangulito. ¡Ah! Vamos. Me iba a narrar, Nico. Sí, Nico. Tu relación ha durado poco. Nico. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué liada de la defensa! 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 A ver qué dice la gente. Espera, espera. Quiero ver la repetición. ¡Oh! ¡Oh! ¡No sea! Dice Joaquinismo. Aquí no trabajan. No, no. Aquí jugamos a la defensa. Aquí jugamos a la defensa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos, vamos, venga. Venga, va. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponernos ultraofensivos porque no puede ser. Después de la roja perdonada a Bellingham. No, por favor. Roba arbitral. Oye, no empieces a llorar ya, tío. Es así. Debería estar con 10, pero bueno. Que diga el chat. Yo haría una encuesta si debería haber sido Bellingham expulsado. Como veis, estoy defendiendo bastante ahora, ¿eh? Estás bastante... Pero vamos, o sea, y voy a acabar con 7 jugadores. Van a empezar los hechazos. Has definido bien, ¿eh? Con mucha tranquilidad. He dudado hasta el momento de si era el cuadrado o el círculo. ¿Cuál era? ¡Oye! ¡Ay, te la has echado muy larga! Penalti. ¿Qué haces, hombre? ¡Ah, al final de la primera parte! Bueno, 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 bueno. Venga, va, chavales. ¡Uy! ¡Hay un cojo ahí! ¿Un qué? Un lesionado. ¿Qué dices? Hay un lesionado, creo. ¿Qué haces, Lato? Muy buena. Tu amigo Lato, ¿eh? Yo no sé qué le pasa a mi mallorqueta. Como comprobáis, esto es un viciado, ¿eh? No, no. Yo soy listo. Y ahora pierdo un poco de tiempo. Y varón arriba. ¡Uy! ¡No! ¡Ah, ah, ah! Vamos. ¿Dónde está Vini? ¡Vamos! 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 Es que no sé cómo se regatea, tío. ¡Venat! Es Muriki, ¿no? ¿Cómo se regatea? ¿Cómo has hecho esas cosas? No, 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 no. Sería arder, vamos. Estás jugando conmigo en calete, tío. Míralo. Yo marcando goles con el Apple. Yo aquí. Era bueno. Eso, joder. Ni tío, no hay ya menos que yo. Era una máquina. 1-1. En Somos. No me he esperado a un Edu Aguirre tan encerrado atrás, ¿eh? Ojo, ojo. Le voy a ver peligro. Oye, ¿por qué le sale ese simbolito? Ojo. ¡Qué bien! Vamos arriba, chavales. Vamos arriba, chavales. No. Muy bien. No, no llega, no llega, no llega. Es que yo no quiero jugar con el pivotito este. Yo quiero jugar con la cruz. No, no. Eso, tío. Pues se me escurre. ¡No! No pierdas ahí. Ojo, ojo, ojo a la contra. Es que, tío, tienes balas. Sí, pero este está ya lesionado. Que no, que no está lesionado. Que es algo de algún simbolito de crack. Muy bien. Le salió un simbolito amarillo. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es el simbolito ese amarillo? Que le salía a Vinicius. ¡Vamos! ¡Entra fuerte! ¡Rudiger, hombre! Estás ahí mirando, macho. Tú solo pido no llegar a penaltis porque no sé tirarlos. Es lo único que pido. O sea, que van a favor del Real Club Esportivo Mallorca. ¡Eh! ¡Falta, Arby! ¡Qué bien! ¡Ah! Tengo que meterme hasta la cocina, tío. Sí. Tú no le pegas, vamos. No. Qué bien, chaval. Estoy muy contento con la intensidad y actitud del equipo. Balón para Gato. Internado de Gato. Puede llegar. Puede llegar. Puede llegar. ¡Vamos, Rudiger! Pero por favor, pero pasar hacia delante. ¿Qué hace Figo ahí? No sé. Ahí lo tenemos. ¡Eh! ¡Penalti! Penalti. Ha sido la penalti. Penalti, ¿no? ¿De qué? ¿Penalti? ¿Pero qué penalti? ¿Huele? No, no. Es penalti, pero qué penalti. Penalti. Es dentro del área, ¿no? Y amarilla, carva. No, es que me equivoco y le da al cuadrado. No, no. Ah, sí, sí. Y le da al cuadrado, sí, sí. Penalti. Es que carra jato. Bueno, que penalti. Yo no sé cómo se tiraron. No sé tirarlos, tío. Y me lo vas a parar porque no sé tirarlos. Allá va Moriki. Allá va Moriki. ¡Ahora ves! ¡Vamos! Es que no sé tirarlos. No sé tirarlos. Vamos, presión. Presión alta, chavales. Sin miedo. El friki flaca. No, sin miedo al éxito. Vamos. ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡No! ¡No puede ser! ¡En el 88, tío! ¡No puede ser! ¡Vin! Ancelotti ha ido a celebrarlo, tío. ¿Qué hace ahí Ancelotti? ¡Sí! ¡Musicón! ¡Musicón! ¡Vamos, joder! Tío, es que no sé tirar penalti, tío. En el 88. ¡Qué suerte, tío! Dos veces ha llegado. Quiero revancha, ¿eh? No, no. No, revancha no. Quiero revancha, hombre. Lleva así a jugar desde el 2003. Dile a Jusek que hoy no vamos al programa. Yo voy a estar aquí hasta que gane. Pero a ti le falta, hombre. ¡Te la cacé! ¡Te la cacé! No, tío, ya ha acabado. ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Gracias.